El amor es un material didáctico para tercero de la ESO, en concreto para el segundo trimestre del tercero de la ESO, que tiene tres características fundamentales. Es un material didáctico curricular, permite abordar las competencias específicas de cada una de las materias que aborda. Es un material didáctico interdisciplinar, tiene una mirada globalizadora sobre el conjunto de las materias y las interrelaciona entre sí y además es ecosocial, es decir, que lo hace con las gafas de la justicia, de la sostenibilidad y de la democracia. En concreto, en esta unidad lo que intentamos es trabajar el amor o, dicho de otra manera, profundizar en los distintos atributos que tiene el amor, el deseo, la pasión, el cuidado y poner en marcha proyectos articulados alrededor del amor que transformen nuestras sociedades. La estructura básica de la unidad parte de un detonante que lanza el desafío al alumnado y presenta cuál va a ser la temática sobre la que vamos a trabajar. A partir de ahí, cada una de las materias trabaja en su caja horaria y la coordinación entre ellas la realiza el propio material, no hacen falta reuniones entre el profesorado y tenemos un proyecto final de cierre que recoge los aprendizajes de cada una de las materias y que de alguna manera los pone en práctica para un proyecto de aprendizaje y servicio. Vamos a ver un poco cómo funciona la unidad. En el detonante lo que planteamos es un teatro, un teatro literalmente a nuestro alumnado, que de pronto llega a su aula y descubre que ha viajado en el tiempo, 25 años en el futuro y que está en un futuro absolutamente distópico en el que la sociedad está articulada alrededor del odio. Surge la posibilidad de que viajen en el tiempo 25 años atrás, a su presente, y en ese viaje en el tiempo hagan toda una serie de transformaciones para que su centro escolar no se convierta en un centro articulado alrededor del odio, sino en un centro articulado alrededor del amor. Y para hacerlo van a recibir la ayuda de seis personajes que aparecerán en todas las materias que abordamos y que nos servirán por una parte para enlazar esas materias, pero por otra como recurso didáctico. Recurso que engancha al alumnado por sentirse identificados con esos personajes que son muy diversos, pero también recurso para plantear distintas visiones, distintas polémicas, porque lo que queremos no es dar una única visión de cuál es la realidad o de cómo abordar el tema del amor, sino varias que vayan evolucionando a lo largo de la unidad. Así que cuando vamos entrando en cada una de las materias para intentar ver que sería una sociedad amorosa, lo que trabajamos es un atributo del amor en cada una de ellas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con biología un atributo del amor es poner límites y trabajamos los límites a la vez que trabajamos el sistema inmune, los sistemas sanitarios, la salud comunitaria o la salud ambiental. En la mirada de la biología metemos lo biológico con lo social, con lo ambiental, también dándole un enfoque globalizador. El atributo del amor que trabajamos en geografía es la generosidad. Trabajamos la economía global mirando la discriminación, el agotamiento de los recursos naturales o lo que tiene que ver con el concepto de desarrollo y vemos pues qué sería una sociedad que pudiese calificarse realmente de generosa o una economía que pudiese calificarse de generosa. En matemáticas, a través de un método cooperativo, trabajamos la resolución de ecuaciones y el atributo sobre el que profundizamos es la igualdad, porque las relaciones amorosas son relaciones que tienen la igualdad como un elemento central, pero la igualdad podemos complejizarla y es justo lo que intentamos hacer en esta unidad. En educación física el atributo es la cooperación, cómo conseguimos cooperar como un elemento básico de lo que tienen que ver con las relaciones amorosas. Lo hacemos a través de la implementación de las habilidades requeridas pues para jugar al baloncesto y por ejemplo las gafas ecosociales nos las colocamos pues para que a la hora de ver cómo se vota pues nos sirven tantos referentes, grandes estrellas de la NBA pues con personas con síndrome de Down que también nos pueden enseñar cómo es votar el balón y esto nos coloca también en formas distintas de ver a las personas con las que convivimos. En química trabajamos el atributo del amor, de la armonía y los saberes básicos que abordamos son los de la reacción química. Metemos métodos vivenciales y experienciales además de los problemas clásicos de la reacción química y muchos elementos que tienen que ver con la indagación para abordar pues ya digo esta mirada ecosocial sobre la armonía como atributo del amor pero también esta mirada sobre la reacción química. Y al final de la unidad cuando hemos concluido cada una de las materias lo que intentamos es recoger lo que hemos aprendido de cada uno de esos atributos. Hemos aprendido de la armonía, de la cooperación, de bueno de cada uno de ellos y lo que los ponemos en marcha es para un proyecto de transformación de nuestro propio centro. El alumnado se separa por equipos y decide transformar el patio o lo que tiene que ver con los o lo que tiene que ver con la regulación de conflictos o montando una tienda gratis o distintos proyectos que van queriendo y que de alguna manera sirven para condensar todo lo que han aprendido. Si quieres profundizar en cómo funciona esta unidad pues no tienes más que entrar en nuestra página web y aparecen las distintas materias que vienen trabajadas en esta unidad que no son sólo las que he ido comentando aparte de las competencias específicas que aborda. Y si tienes alguna duda más pues no dudes en ponerte en contacto con FU. Gracias. 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 Gracias.